El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. Cuenta una historia que Jesús iba de camino con sus discípulos y llegó a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. La historia cuenta que ella tenía una hermana llamada María y que tan pronto entró Jesús a este lugar, a la casa, pues Marta se preocupó por atenderlo y por hacer los quehaceres, así como cuando uno tiene una visita inesperada de una persona como muy importante y entonces hay que esconder, no me recogieron esto, no me limpiaron esto, entonces tratar de que todo quede bien. Entonces Marta se puso a limpiar todo, a hacer todo, a ver qué le ofrecía Jesús. Pero María, la hermana de Marta, se quedó sentada a los pies del Señor, escuchando todo lo que él decía, embelezada totalmente. Y Marta se sentía por su parte abrumada, dice la historia, porque tenía mucho que hacer, pero mucho. Pero de repente se sintió tan mal que vio a su hermana María allí sentada, se acerca a Jesús y le dice, Señor, mire mi hermana ahí sentada, qué pena con usted. Y yo aquí pues atendiendo sola, pero mi hermana ahí sentada escuchándolo. Tú deberías decirle que me ayude. Jesús le dice, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero sólo una cosa es necesaria. María escogió la mejor y nadie se la va a quitar. Esta historia, si quieres saber un poco más de ella y conocerla bien, está en el libro de Lucas, en la Biblia, la palabra de Dios, nuestro manual de instrucciones. En el capítulo 10, verso 38, en adelante vas a encontrar esta historia. ¿Sabes una cosa? En la vida nosotros nos vamos a encontrar como Marta, preocupados, inquietos, abrumados por nuestras responsabilidades, por nuestros quehaceres. Pero vivir de esta manera nos quita el privilegio más grande que podemos tener, que es estar en compañía de Jesús, al lado de Jesús. En la historia vemos que Jesús le dice a Marta que estaba preocupada por muchas cosas, pero que ninguna de esas muchas cosas eran tan necesarias. Y lo mejor era estar sentado a los pies del Señor, escuchando sus palabras y compartiendo con Él. ¿Sabes una cosa? En esta dosis, las palabras del Maestro cuando dice, sólo una cosa es necesaria, eso es lo que hoy tenemos que entender. Sólo una cosa es la más necesaria en nuestras vidas, en tu vida, y es estar en contacto y compañerismo con Jesús. Muchas de las cosas que nos preocupan no son en verdad tan importantes como tal vez creemos. Más bien están ayudándonos para que vivamos más estresados y ansiosos. Por eso, todo debemos edificarlo en la confianza y en la fe puesta en Dios, descansando en su protección y en su ayuda. Yo creo que todos los días tenemos que tomarnos un momento para tener una verdadera relación con Dios, un contacto con Él y sentándonos a sus pies, escuchar sus palabras, dejando de lado todos los afanes y las ansiedades. El Señor quiere ser tu amigo íntimo y tener el control de todo en tu vida y sólo necesitas que tú estés más con Él. El éxito en la vida no es llenarse de actividades y trabajos o acumular dinero a expensas de nuestra salud física o emocional. El éxito es vivir bajo la bendición de Dios en todo momento, es estar en paz, es ser libres emocionalmente y poder trabajar alegres y eficazmente. Imagínate a dos personas trabajando haciendo lo mismo, donde aparentemente todo es igual, pero internamente una está preocupada y angustiada, mientras que la otra en su interior se encuentra relajada, en paz y alegre en la presencia de Dios. Esta es la gran diferencia. No se trata de hacer algo o no hacer nada. sino escoger lo más necesario que es vivir una vida con una relación verdadera con Jesús. Él va a quitar las cargas y las angustias para que puedas vivir más liviana, más liviano. Vivir a los pies de Jesús es tener un estado interior de paz y de confianza permanente mientras hacemos cualquier cosa en la vida. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 11.28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, que yo les voy a dar descanso. Oro para que tu día sea un día de éxito, una semana de bendición. Y te mando un abrazo y te bendigo en este día. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K.